Gracias, presidenta. Buenos días, ministro. Yo, como no podía ser de otra manera, también empiezo con una previa, dando gracias a la gente, dando gracias a todas las redes de apoyo mutuo que hay en todos los países catalanes y también en todo el Estado español y que están cubriendo muchísimas de las necesidades alimentarias y materiales de la población y dándolas gracias a los abuelos y a las abuelas. Esas personas que parecen muertes evitables, a veces, por cómo se comunica y que para nosotras son memoria y, por lo tanto, futuro, y son las de la vida sencilla, son y representan totalmente lo contrario de la gestión que está haciendo el Estado por medio del Ministerio del Interior. Empiezo ya con una de las primeras cosas que nosotras les dijimos en el estado de alarma, en los debates, ni esto es una guerra, ni nosotros somos sus soldados. Desde la candidatura de Unidad Popular no compartimos ni el relato del miedo, ni que haya un enemigo, lo que hay es un virus y una crisis sanitaria y una crisis económica, ni tampoco compartimos la comunicación militar. Lo decía ahora el portavoz de Bildu, el ridículo de la situación que un señor vestido de militar nos explique que han detenido a otro señor por robar naranjas cuando hay miles de muertos encima de la mesa. Y nosotras compartimos la necesidad de la limitación de la movilidad, que explicaba el ministro, y también de la intervención de la propiedad privada, cuando sea necesario, que también se refería al ministro. Pero hay muchos elementos de los cuales no compartimos y queríamos exponerlos. Seré telegráfica porque diez minutos no dan para mucho, pero sí que querría explicarle temas un poco distintos. En primer lugar, desde nuestra perspectiva, consideramos que ustedes están utilizando el estado de alarma como excusa para recentralizar soberanías y competencias. En nuestro caso concreto, en los gobiernos de las Illas, la Generalitat de Cataluña y el País Valencià. Y usted nos dirá que son cosas distintas, ya nos lo han dicho diferentes veces, que esto no tiene que ver con quitarnos soberanía, que además siempre acabamos hablando de nuestro tema, que es la autodeterminación, y que esto no tiene sentido en este caso. Nosotras no estamos de acuerdo. Nosotras pensamos que el núcleo del debate es el mismo y es quién tiene el poder y para qué se usa. Y es que ustedes están utilizando el estado de alarma como si fuera un estado de sitio. Y el estado de sitio en una crisis sanitaria consideramos que no tiene cabida. Y le queríamos preguntar qué va a pasar con el Ejército y con los poderes infinitos de los cuerpos de seguridad cuando haya una huelga. ¿Van a mantener ustedes la situación? ¿Y cuando haya un desahucio van a mantener ustedes la lógica de intervención que hay ahora y el despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad excesivo que tenemos en las calles de los países catalanes? ¿Y si los catalanes y las catalanas decidimos volver a desobedecer masivamente? ¿Qué va a pasar con su Ejército? Déjeme aprovechar para decirle que desde nuestra perspectiva el Ejército español lo queremos fuera de los países catalanes porque no aporta nada. Lo que queremos son médicos, no militares. En segundo lugar, nosotras entendemos que una cosa es el estado de alarma y otra cosa es el confinamiento de la población. Y digo que son cosas distintas porque si la gente puede ir a trabajar pero no puede enterrar a sus muertos es que ustedes están mezclando muchísimas cosas. Y están contribuyendo a una especie de distopía de la seguridad infinita. De hecho, para nosotras esta sería una oportunidad para que se hiciera política de los afectos, política del apoyo mutuo, política de poner la vida en el centro. Y ustedes hacen todo lo contrario. En varias ciudades, sabe usted que muchas veces las paredes hablan, en varias ciudades europeas aparece una pintada que dice, traduzco del inglés, hagan pagar a los ricos el COVID-19. Bien, ustedes están haciendo una política totalmente distinta, que es utilizar la seguridad para asegurarse que la gente va a trabajar pero no se puede apoyar, ni querer, ni encontrar. Y en este punto, antes de continuar, quiero aprovechar para felicitar a los castellanos y a las castellanas en un día importante para ellas y emular una de las frases que normalmente dicen y es que vuelva común al pueblo lo que del común saliera. ¿Qué opinión le parece al ministro estar utilizando una crisis sanitaria como excusa para que el Ministerio del Interior blinde los intereses económicos de determinados sectores y no los del pueblo? En tercer lugar, ustedes aplican el estado de alarma pero no generan régimen sancionador. De hecho, remiten en sus órdenes a la ley de 1981 y a la legislación vigente, es decir, a la ley Mordaza. Ustedes prometieron derogarla, cosa que no solo no están haciendo sino que la están aplicando muchísimo más de lo que sería necesario, lo decía el portavoz de Bildu. A falta de una legislación concreta, lo que está pasando es que ustedes dejan, a merced de los cuerpos de seguridad, valorar de qué manera se interviene y cómo se interviene. Y esto da lugar a muchísimas situaciones de abuso policial y también de impunidad de estos agentes. Nosotros le hemos entrado preguntas por escrito al ministerio y le preguntamos cuántas sanciones ha habido a todos los países catalanes, es decir, Cataluña, el país Valencia y las Illas. Y, sobre todo, también, qué van a hacer ustedes en relación a las actuaciones desproporcionadas de los cuerpos de seguridad, qué medidas va a tomar el ministerio y qué va a hacer su gobierno con la cantidad de abusos policiales que estamos viendo. Y las redes van llenas, no hace falta que me abstenga, porque entiendo que usted tiene Twitter y puede mirar vídeos. En cuarto lugar, también se ha dicho, ustedes están aprovechando el estado de alarma para vigilar a la disidencia. Salía ayer o antes de ayer una noticia en el diario .es sobre la monitorización de redes que hacía la Guardia Civil. Tenemos el lapsus, como preguntaban también, no sabemos si es un lapsus de lo que se dijo, que no era correcto o si no se tenía que decir, de monitorización de fuerzas políticas como Bildu o de personas referenciales del movimiento feminista como la señora Irán Subareda. ¿Cómo explica esto? Y relacionado con esto, sobre la ciberseguridad, en base a qué legislación piensan ustedes monitorizar las redes y qué garantías de derechos y libertades va a tener la ciudadanía. Porque, como usted sabe, una de las preguntas más importantes cuando se habla de seguridad es quién vigila al vigilante. ¿Quién se va a asegurar que quien vigila no se excede en sus competencias? Y nos gustaría que nos respondiera a esta pregunta. Paso ahora a cárceles. Me sumo a las peticiones de Esquerra Republicana y de Bildu. Y quería citar, antes de plantear un posicionamiento, es que nosotros hemos dicho en diversas ocasiones, a la alta comisionada de las Naciones Unidas que lo que recomienda es que se bajen los reclusos de las cárceles. Y nosotras, ya se lo dijimos en un pleno, nosotras consideramos que todas las personas que tienen tercer grado deberían de estar pasando la pandemia en casa, igual que todos los presos y las presas que están enfermos y enfermas, y igual que entendemos que la gente que tiene segundo grado también podría estar haciendo un confinamiento domiciliario. En resumen, vacíen ustedes las cárceles. Vacíen ustedes las cárceles. También querríamos saber qué medidas más van a tomar aparte de las que ya han tomado. En relación a la población migrante, también nos sumamos a las demandas de Esquerra Republicana y de Bildu. Hemos entrado también preguntas escritas en relación al derecho a la defensa que tiene la gente internada en los CIEs. Y nos sumamos a la campaña de regularización ya. Entendemos que no tiene sentido que ustedes mantengan una ley de extranjería que pone más vulnerabilidad a la gente que de entrada ya es más vulnerable y está más desemparada. Y además, queremos decirle que en esta nueva normalidad de la que ustedes se refieren a menudo, nosotras esperamos que no tenga cabida esta lógica que prima en la Unión Europea en la que hay vidas que valen más que otras. Y esto nos podemos referir a los controles fronterizos y demás, pero también nos podemos referir al Real Decreto-Ley que ayer se puso a votación en el Pleno en el que ustedes consideran que hay cuerpos que pueden enfermar más que otros y así les envían a trabajar a los campos. Y querría recordar que las trabajadoras de la Fresa en Huelva hicieron una denuncia colectiva por abusos laborales y abusos sexuales que un tribunal falló contra ellas y que además el Gobierno, haciendo este tipo de medidas, lo que está haciendo es ampararse y reforzar este tipo de sentencias. Acabo ya, y le vuelvo a repetir que nosotras no compartimos su nueva normalidad, si esta normalidad tiene que ser la del miedo, la de la represión, la de la recentralización de competencias y de soberanías. Le volvemos a repetir, fuera del ejercicio de los países catalanes, no necesitamos militares y menos militares que no curan. Necesitamos soberanías, necesitamos igualdad, necesitamos que repartan los recursos y no necesitamos que utilice usted a los cuerpos y las fuerzas de seguridad como garantes de la propiedad y del acumulamiento de recursos de unas pocas. Acabo recomendándole la lectura de un libro, seguramente la habrá leído ya, una novela, hoy es San Jordi y para las catalanas es un día importante. Una novela que seguro que habrá leído, pero que le recomiendo que vuelva a leer porque encaja bastante en la crítica que le hacemos nosotras en su gestión del Ministerio del Interior. Es 1984, de George Orwell. Le leo un fragmento. Era la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo importante, verdaderamente, era la policía del pensamiento. Gracias. Gracias, señora Beí. A continuación, tiene la palabra el Grupo Vasco, el diputado señor Miquel Lagarda.